Música Que ninguna familia comience en cualquier día de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja es el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe a un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nada interfiera en la vida en la paz de los dos Y que nada les haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén 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 Gracias por ver el video.